Carta de Leona Vicario a Lucas Salamán con fecha del 26 de marzo de 1831 y publicada en el Federalista Mexicano el 2 de abril del mismo año. Muy señor mío de toda mi atención, en el registro oficial del 14 de este, contestando usted a los federalistas, me lleva a encuentro sin saber por qué, tachando mis servicios a la patria de heroísmo romanesco y dando a entender muy claramente que mi decisión por ella solo fue efecto del amor. Esta impostura la he desmentido ya otra vez, y la persona que la inventó se desdijo públicamente de ella, y usted es regular que no lo haya ignorado. Más, por si se le hubiese olvidado, remito a usted un ejemplar de mi vindicación que en aquel tiempo se imprimió, en donde se hayan reunido varios documentos que son intachables y que desmienten dicha impostura. No imagine usted que el empeño que me he tenido en patentizar al público que los servicios que hice a la patria no tuvieron más objeto que el verla libre de su antiguo yugo, lleva la mira de granjearme el título y la oro de heroína. No, mi amor propio no me ha cegado nunca, hasta el extremo de creer que unos servicios tan comunes y cortos como los míos puedan merecer los elogios gloriosos que están reservados para las acciones grandes y extraordinarias. Mi objeto en querer desmentir la impostura de que mi patriotismo tuvo por origen el amor, no es otro que el justo deseo de que mi memoria no pase a mis nietos con la fea nota de haber sido yo una atronada que abandoné mi casa por seguir a un amante. Me parece inútil detenerme en probar a usted lo contrario, pues además de que en mi vindicación hay suficientes pruebas, todo México supo que mi fuga fue de una prisión y que ésta no la originó el amor, sino el haberme apresado a un correo que mandaba yo a los antiguos patriotas. En la correspondencia interceptada no apareció ninguna carta amatoria, y el mismo empeño que tuvo el gobierno español para que yo descubriera a los individuos que escribían con nombres fingidos, prueba pastantemente que mi prisión se originó por un servicio que presté a mi patria. Si el amor cree usted que fue el móvil de mis acciones, ¿qué conexión pudo haber tenido éste con la firmeza que manifesté, ocultando como debía los nombres de los individuos que escribían por mi conducto, siendo así que ninguno de ellos era mi amante? Confiese usted, señor Alamán, que no sólo el amor es el móvil de las acciones de las mujeres, que ellas son capaces de todos los entusiasmos, y que los deseos de la gloria y de la libertad de la patria no les son unos sentimientos extraños. Antes bien, suele obrar en ellas con más vigor, como que siempre los sacrificios de las mujeres, sea el que fuera el objeto o causa por quien los hacen, son más desinteresados y parece que no buscan más recompensa de ellos que la de que sean aceptados. Si Madame Steele atribuye algunas acciones de patriotismo en las mujeres a la pasión amorosa, esto no probará jamás que sean incapaces de ser patriotas, cuando el amor no las estimula a que lo sean. Por lo que a mí toca, sé decir que mis acciones y opiniones han sido siempre muy libres, nadie ha influido absolutamente en ellas, y en este punto he obrado siempre con total independencia, y sin atender a las opiniones que han tenido las personas que he estimado. Me persuado que así serán todas las mujeres, exceptuando a las muy estúpidas, o a las que por efecto de su educación hayan contraído un hábito servil. De ambas clases también hay muchísimos hombres. Aseguro a usted, señor Alamán, que me es sumamente sensible que un paisano mío, como lo es usted, se empeñe en que aparezca manchada la reputación de una compatriota suya, que fue la única mexicana acomodada que tomó una parte en la emancipación de la patria. En todas las naciones del mundo ha sido apreciado el patriotismo de las mujeres. ¿Por qué, pues, mis paisanos, aunque no sean todos, han querido ridiculizar como si fuera un sentimiento impropio en ellas? ¿Qué tiene de extraño ni de ridículo el que una mujer ame a su patria y le preste los servicios que pueda para que éstos se le dé por burla el título de heroísmo romanesco? Me parece que he desvanecido bastantemente las calumnias del registro. Espero que mis razones convenzan a usted, y que mande insertar esta misma carta en el referido periódico, para que yo quede vindicada, y usted de prueba de ser justo e imparcial, lo que además le merecerá la eterna gratitud de su atenta y segura servidora, que su mano besa, María Leona Vicario.